Música Música Ya de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar este ando Día y noche llegar adivinando Ya no sé con qué inocentes gustas Pasar por tu casa Pasar, ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecer un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Y aunque pueda parecer un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo